Con las coquitas voy a disfrutar, porque el puro coco es más natural Y las chocolinas me van a gustar, porque el chocolate es sensacional Y cuando una torta voy a preparar, las dos galletitas me van a ayudar Chocolinas, un gran sabor, y coquitas, otro primor Pura chocolina y pura coquita